Venus. Bienvenidos a un viaje único a través de uno de los mundos más fascinantes y enigmáticos de nuestro sistema solar, Venus. Acompáñanos en esta exploración para descubrir los secretos y las maravillas de este planeta volcánico y misterioso. Venus, el gemelo infernal de la Tierra, es un mundo de contrastes extremos. Con una atmósfera densa compuesta principalmente de dióxido de carbono y nubes de ácido sulfúrico, su superficie está marcada por volcanes activos y llanuras rocosas. Con un diámetro similar al de la Tierra, Venus es uno de los planetas más similares al nuestro en términos de tamaño. Sin embargo, su atmósfera tóxica y su temperatura apasadora lo convierten en un lugar inhóspito para la vida tal como la conocemos. Con temperaturas superficiales que superan los 450 grados Celsius, Venus es el planeta más caliente de nuestro sistema solar, incluso más caliente que Mercurio, a pesar de estar más lejos del Sol. La exploración de Venus ha sido un desafío para la humanidad. Desde las primeras misiones espaciales hasta las más recientes, como la sonda Venus Express de la ESA, los científicos han desvelado los misterios de este mundo intrigante. A pesar de los avances, Venus sigue siendo un enigma. Su falta de campo magnético y la ausencia de placas tectónicas plantean preguntas fundamentales sobre su geología y evolución. ¿Cómo se formaron sus montañas y volcanes? ¿Por qué su rotación es tan lenta y en sentido contrario al de la mayoría de los planetas del sistema solar? La rotación de Venus, lenta y en sentido contrario al de la mayoría de los planetas del sistema solar, es uno de los enigmas más intrigantes de la astronomía moderna. Este fenómeno desafía las convenciones y plantea preguntas fundamentales sobre la formación y evolución de los planetas. En primer lugar, es importante comprender que la rotación de un planeta está influenciada por diversos factores durante su formación y evolución. En el caso de Venus, su rotación lenta y retrógrada podría estar relacionada con eventos catastróficos en las primeras etapas de su historia. Una teoría sugiere que Venus pudo haber experimentado una colisión gigantesca con un objeto celestial masivo en el pasado distante. Este impacto cataclísmico habría alterado significativamente el impulso angular del planeta, desacelerando su rotación original y cambiando su dirección de giro. Además, la influencia gravitatoria de otros cuerpos celestes, como el Sol y los planetas vecinos, también puede haber contribuido a la peculiar rotación de Venus a lo largo del tiempo. Las interacciones gravitacionales complejas entre Venus, la Tierra y otros planetas pueden haber desempeñado un papel importante en la configuración final de su movimiento de rotación. La rotación retrógrada de Venus es un fenómeno fascinante que aún estamos tratando de comprender completamente. Hay varias teorías en juego, pero necesitamos más datos y observaciones para confirmar cuál es la explicación más precisa. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando nuestro fascinante mundo, no olvides darle me gusta y suscribirte para recibir más contenido como este. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje de cultura general.